Nada, nos juntamos con los vecinos por el tema de que ya venimos hace bastante tiempo, años, reclamando lo mismo, urbanización, servicios básicos, y así que nos juntamos y bueno, salió cortar la calle, el puente, una mano, y bueno, en base a eso, después nos notificaron una denuncia por el tema del corte a todos los vecinos. ¿El reclamo y la decisión de tomar esta medida es porque hay un cansancio de los vecinos? ¿Había compromiso de que llegaran los servicios hasta aquí? Sí, tal cual, ya estamos muy cansados del tema, y sí, tanto como la gestión anterior de Don Grato, había compromiso, y bueno, ahora Matías, cuando hizo el recorrido con su gabinete en los barrios, él se comprometió a ayudarnos solamente a las personas que contábamos con el certificado de RENAVAP, porque ya somos un barrio popular y contamos con el certificado. El certificado tiene una ley que te avala a tener servicios básicos, incluso hasta gas. ¿Hace cuánto tiempo estás en este lugar? Y yo hace más o menos cuatro años con mi familia. ¿Llegaste? ¿De qué manera? Nada, como te contaba, el tema de la falta de empleo, de no poder acceder a una vivienda, así que bueno, vi la posibilidad, había lugarcito, así que bueno, de a poquito empezamos con mi familia, y gracias a Dios, hoy por hoy tengo mi casa de material. ¿No tenés luz, no tenés gas, no tenés agua? Claro, no tenemos servicio, pero sí el barrio, el servicio de luz está hasta cierto punto, la mitad del barrio tiene servicio, así que lo que pedimos nosotros es la extensión del servicio de electricidad. Están dentro de barrios populares, contanos cómo fue esa situación, quiénes estuvieron trabajando en el lugar. Sí, correctamente, tenemos el certificado, somos barrio popular, y hace más o menos yo, en mi caso, hace dos años, vino Cáritas, Cáritas, bueno, agradecido con ellos porque siempre están ayudándonos, dándonos una mano, así que en ese sentido agradecido. Y ellos vinieron, hicieron una relevación a la gente, y bueno, el que entraba en un polígono, un sector, hasta cierto punto, le daban la posibilidad de acceder al certificado de RENAVAP. Hiciste todos los trámites, pasaste por ANSES, lo pudiste obtener, tu permiso de ocupación del espacio. Claro, sí, sí, tal cual. Una vez que ellos te relevan, los datos, familia, ubicación, después tenés que ir a retirar el certificado ANSES. ¿Hace cuánto tiempo esto, más o menos? Y yo hace dos años que tengo el certificado, y ya he hecho reclamos con el mismo, tengo ya mi carpeta, mi legajo, donde yo he ido a municipios, tierras fiscales, en sí ya me conozco a muchas personas del municipio, pero siempre es un ida y vuelta, es como que te toman el pelo, porque en sí es de una necesidad muy grande para los vecinos, y bueno, llegar al hecho de hacer un corte no nos gusta, pero es lo único que nos queda, y que te llegue una denuncia es una tomada de pelo, porque ellos sí se toman el tiempo de hacerte una denuncia, pero no se toman el tiempo de hacer las cosas que tienen que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!